lindo lindo pique está peleando mira cómo se pesa esa cañita que divino pero muy mira está comida la cola buenas buenas gente aquí estamos fernas como estamos nuevo equipo fernas preparado para estrenar nuevo equipo que estamos anclados en el río uruguay cerca de la zona del puerto vamos a probar a ver cómo nos van el día de hoy gente tenemos maíz que vamos a estar cebando en un ratito acá la eco nos marca 12 metros 3 12.3 marcaba algo en movimiento recién igual el pocito lindo estaba un poquito más arriba y no pudimos anclar pero bueno terminamos acá vamos a probar a la suerte mover si llamamos la bolita y bueno vamos a ver cómo nos va gente arrancamos pescar vamos arriba a ver si estrenamos equipo nuevo tenemos maíz que hace varios días que tenemos pronto vamos a cebar acá vamos a estar cebando acá va para abajo bueno no la jugamos gente medio tarro para abajo bueno gente arrancamos a buscados con todo lo mismo con un poco de todo tenemos lombriz ahí se arranque con lombriz ahora este primer equipo acá hasta pronto también estrenando cañita hoy okuma la wave power vamos a ver cómo funciona cómo rinde hoy fernas está con maíz no fernas fernas fue derecho a la boga ya hemos llevado lugar tenemos algo de salame acá hay un poquito de hígado que podemos aprobar también la eco espectacular encontramos el pozo lo estamos buscando así que nada gente hoy el sol está fuerte está nublado pero el sol está fuerte igual estamos súper contentos tenemos a cambio en este gorrito espectacular tararira de la gente de aventurero suy camiseta también de la gente de aventurero suy con protección v espectacular el link se lo dejo abajo en la descripción gente por si están interesados en el gorrito en el uso y seguimos pescando vamos si tenemos suerte hoy ahora si fernas trenes a su equipo no ser y en un ratito ya armamos el mate y lo ponemos tomar mate que nada 50 grados tomamos mate vamos primero la tarde qué lindo va a besito decime que sí si va a besito parecito lo acabamos a pinchar no es no es chico pero no es grande era la cañita que lindo pero a la cañita como cabeza vamos arrancamos ver arrancamos con hígado viste hígado si querés cambiar a probar suerte hígado era el primero la jornada que lindo que lindo que amarillito vamos 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 qué lindo bueno la primera captura gente que divino la verdad se reprendió se prendió solo bien prendido acá le mostramos espectacular qué linda que el lindo amarillito qué linda amarillito lindo amarillito la verdad gente me parece que para arrancar la jornada vamos a ser carnadita tenemos unos anzuelos fernas tiene ahí para el dorado capaz que lo tiramos ahí un poquito que trabaje abajo arriba pero muy mira está comida la cola le falta un pedazo de cola se ve que andan comiendo los dorados y que forma esta es la oportunidad que te dije esta es la oportunidad que te dije así que bueno vamos a hacer algo de carnava con este y vamos a probar suerte así que nada vamos arriba seguimos pescando vamos arrancamos acá estamos tomando unos buenos mates gente lo acabamos de afrontar estamos escuchando la radio bien tranquilo tenemos la cañita balaboa que todavía no se ha aproximado perna recién tuvo un lindo pique no pero un lindo pique el lindo pique un valor interesante estamos con hígado esperando el segundo acá estamos disfrutando un buen mate gente en el medio del río bien tranquilos como debe ser y nada se acabó de picar un poquito ahora vamos a mostrar todo picar un poquito y bueno seguimos pescando disfrutando de la tarde mejor imposible gente como arriba seguimos pescando a ver se recogió para arriba levantar levanta no trancó a que pique por favor bueno vamos a estrancar y seguimos pescando buen pique no ferro no trancó aflojamos un poquito y vamos a ver si lo podemos sacar yo no te puedo creer el que acaba de perder que lindo que era loco era lindo a ver no 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 loco y que o viste lo que fue no la caña como se doblaba no está bien se fue ferna ligaste mal ya está pasa 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 bueno ahora si ferna acaba de pinchar el primero gente lindo lindo pique está peleando mira cómo se pesa cañita que divino ver qué divino disfrutarlo disfrutarlo si viene bien disfrutarlo disfrutarlo vamos arriba qué lindo qué lindo la tercera la vencida no ver qué lindo amarillito papá vámonos más arriba qué lindo amarillito se trago el anzuelo se trago el anzuelo se trago el anzuelo acá se mostramos gente primera captura de ferna estrenando equipo nuevo no vamos vamos gente arriba qué lindos vale están saliendo otro viene otro gente vamos vamos el tipo está vamos vamos ver nada atardecer hora mágica el tipo viva no más al palo que divino tres lo que al izquierda de hacer girar toda la caña todo para la izquierda para el espacio espacios de aparato para opa 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 que bruta piraña loco que bruta piraña imponente qué bruta piraña no tenemos linda gente así que se está por ir se va a estar se está por ir no tenemos linda mira cómo está pinchada de la boca apenita o sea estamos ahí impresionante bueno la emoción estuvo no activadísimo activadísimo gente vamos a sacarla y a liberarla va a cantar libres hoy en este momento la piraña super divertida la jornada de gente más que entretenida la verdad estamos pasando genial bagnes amarillo como la boga no se dio hasta una piraña que en este momento la verdad que espectacular ferná como le está pasando tremenda pelea la cañita el equipo rindió está probando realmente a full ferná hoy bagresito piraña activadísimo gente en la hora mágica cuando tenemos media hora para pescar nos vamos a activar a full caña en mano lombriz hígado y a ver si podemos seguir sacando una cosita más seguimos pescando gente aplicando gente aplicando está picando está picando como el tamaño muy como el tamaño y hay como la hora mágica está picando a ver no perdono ay 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 casi casi bueno gente hasta acá llegó la jornada de hoy la verdad que es súper divertida súper entretenida amarillos alguna bonita que estuvo a la vuelta peleando que no pudimos sacar pacú piraña si nos llevaron al suelo la verdad que para el poquito rato que estuvimos muy linda la jornada de hoy súper divertida ferná como la pasaste rindió salna estuvo estrenando equipo nuevo y la verdad que es súper contento y buenas capturas y yo cañita doblada arrancó con todo bueno gente vamos a ir cerrando miren el atardecer que nos regala el río uruguay esto es impagable para nosotros que nos gusta esto esto es impagable estar acá a esta hora de la tarde nos tomamos un buen mate disfrutamos buenas charlas no ver buenas charlas y bueno vamos de aquí cerrando la jornada ya la luz se va apagando de poquito y en un ratito se apaga y nosotros nos vamos seguimos pescando y nos vemos en la próxima aventura gente que anden bien vamos arriba chau chau